¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. En el día de hoy vamos a hacer unos riquísimos polos de Coca-Cola y vainilla. Con esta receta vamos a obtener 3 polos y el tiempo estimado de preparación será de aproximadamente 4 horas. Como ingredientes necesitaremos una vaina de vainilla, 330 ml de Coca-Cola y por último moldes para polos. Comenzamos cortando nuestra vaina de vainilla. Deciros que a los que os guste el sabor a vainilla tenéis que hacer este corte para que las semillas de dentro se salgan y coja buen sabor. Si no os gusta mucho el sabor de la vainilla echad la vaina tal cual. Comenzamos quitando la tapa de nuestro robot de cocina e incorporamos la Coca-Cola al vaso. Añadimos nuestra vaina de vainilla. Ponemos la tapa y programamos durante 20 minutos, velocidad 1, temperatura 100 grados. Trascurridos estos 20 minutos quitamos la tapa y reservamos la mezcla en una jarra. Hay que dejar que se enfríe, ¿vale cuquitos? Y cuando ya se ha enfriado tan solo tenemos que volcarlo en nuestros moldes. Una vez que tengamos ya volcado todo el contenido ponemos la tapa y lo introducimos a nuestro congelador durante aproximadamente 4 horas. Y luego ya cuquitos tan solo tenemos que sacarlo del congelador, desmoldar y ya estarían listos para tomar. Deciros que estos polos de Coca-Cola están riquísimos. Como os he comentado antes, si no queréis que sepan mucho a vainilla no cojáis y no hagáis el corte a la vaina, sino echad al vaso tal cual. Espero que realicéis esta receta y si no tenéis moldes, pues os dejo abajo el enlace para compraros los mismos que tenemos nosotros de la marca Leque. Si os ha gustado este vídeo podéis dejar un buen like y compartirlo en las redes sociales con todos vuestros amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo cuquitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!